Luis Alberto López 16 de mayo de 2018 734 PM El Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Torreón criticó a la administración municipal por el gasto de 2 millones de pesos en pintura de baja calidad para señalamientos diales. Hugo Dávila, representante del Comité Municipal, afirmó que es un reflejo de la falta de calidad en obras. Lo único que está haciendo esta administración es pintar todas las calles y yo no veo, grandes obras de calidad o trascendencia como las gestiones de nuestro partido. Acusó que incluso hay acciones para favorecer a la autoridad actual de Quere a las elecciones del próximo 1 de julio. Veo un ayuntamiento que trata de embellecer la ciudad y hacer campaña política, pero le salió contraproducente. Consideró necesario revisar el resto de las compras que ha hecho el ayuntamiento sin licitaciones, pues podría no ser la primera vez que la ciudadanía se vea afectada por la compra de materiales poco efectivos. Definitivamente la compra nos solicitó y podemos checar que hay muchas asignaciones directas donde se ha omitido gravemente contratos, se tiene que sancionar e ir tras el responsable. La ciudadanía merece proveedores de calidad. Según fue dado a conocer en la última sesión de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, el director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, Humberto Niño Muñoz, reconoció que el proveedor de pintura de tráfico que utilizaron en algunas zonas de la ciudad no dio los resultados esperados e incluso lo trazado comienza a desaparecer. El costo de lo que comercializó ese proveedor asciende de los 2 millones de pesos. Sobre lo trascendido de que Rolando Anaya no habría pasado los exámenes de control y confianza, Hugo, Dávila dijo que es un tema grave que debe revisarse. Tienen que hacer un cambio y si no pasan los controles tendrán que destituirlo y contratar a alguien que los pase. La ciudadanía necesita confianza de que sus funcionarios hagan.